mayor ct2 qué pasa remeros bienvenidos aquí gente a un nuevo blog en mayor ct2 porque sigo esta puta noche es la misma o sea si subo este vídeo ya llevo tres días subiendo la puta misma mierda del canal pero por qué porque os gusta y lo sabéis porque tengo más gente que tiene ganas de meterse en youtube aquí que pasa me decían que hay que hacer para meterse en youtube tú qué crees que hay que hacer qué crees que hay que hacer para meterse en youtube pues ponerle la url ahí arriba claro ya está o sea ahora mismo para meterse en mi canal ha puesto la url y ya está ha sido meterse rápidamente bueno para que sepáis que lo random que es esto no que digo no tengo nada que subir para el canal el padre no a ver esto no es partner live que es aquí un canal de los amigos míos pero coño hay que hacerlo de vez en cuando porque dices a ver mañana tengo que grabar vale dices vale puede que saque algún extra más o menos curioso pero digo coño hay que meter algo chichita bueno pues aquí os reís un poco a ver no ahora llamando en serio tú has dicho que si era de la que ha preguntado que no digas va a salir en internet pueden usarlo en truco vale muy bien pues así señores no paso frío porque soy del norte soy de alcobendas bien vamos a andar un poquito aquí por la gran vía en la gran vía que bonita que preciosa que preciosa aquí tenemos una sección sí señores y señores se ha apagado la cámara pero realmente no quiero apagarla y seguimos aquí en el edificio de telefónica donde antes se había hecho la ESL la eléctonic sports league pero esta vez no hay el ESL solo hay pizza que puta mierda es esta leo blanco sábado 19 de abril habéis visto lo homosexual que es este cartel de mierda tomar por culo ya un gallito gay que les den por el puto culo no mejor eso les gusta que no les den por el puto culo y que les les fue a todos realmente al final es viene siendo lo mismo no vamos a quitar el zoom vamos a quitar el zoom ahí está bien os digo una cosa como se termine cayendo a la cámara y se termina y toda esta grabación me corto las bativenas como digo en un doblaje mayorcete tú sujétate a algo que le vas a terminar cayendo en el suelo bien estamos ahí para partir de otro lado menos menos vídeos de la hostia o sea vosotros sabéis el curro que lleva subir tres vídeos diarios a mayorcete gaming sobre un vídeo currar humor mayorcete esto es mejor esto es mejor que luego hacer un blog bizarro tío lo haces en el momento que es lo que mola tío o sea dices blog de fiesta no vas a decir mayorcete qué fiestero eres qué puto borracho de mierda mentira porque yo no salgo una puta mierda y estoy en casa en iba a decir encastrado no 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 nos dejamos de castros que son castillos preromanos y en putas mierdas los cojones deja de reírte cabrón es que yo resisto bastante bien al alcohol pero encima ha habido más que yo se os pudiese imaginar la escenita no llamamos pasando por aquí no sabemos que no vas a encontrar bueno yo nada ya no sé ni qué decir está tan tan random que se me ha agotado el randomismo o sea yo es lo que te cae la puta ojito ojito al pelito eh o sea vosotros lo ves y decís toma ya me voy a poner un moño de esos un día de estos bien ay esto ya está llorando bien se me están muriendo las manos porque vale sí el resto viene el frío y toda la pollada esa no pero vamos a dejar una cosa bien clara en las manos tengo puto frío vosotros sabéis cuando la mano se empieza a mover de manera lenta dices esto es un puto problema se me está congelando a la mano vamos a cruzar vamos vamos a cruzar no porque está parpadeando y no me fío de mí si lleva media hora como haciéndome el cuidado taxi se han metido una ostia un par de taxis que vamos que es que yo creo que conducimos nosotros y nos sale muchísimo mejor que luego encima me dice siempre cuidado y vas tú delante que es lo que va a hacer la gracia vale no los conozco de nada partiendo del culo todo el tiempo que llevo grabando este blog de los cojones soy una persona feliz aún así aún así sabéis que este blog merece la pena y lo puto sabéis y es esa razón por la cual le vais a meter un like al vídeo tú sabes que este rollo de hacer la del partner y perdí el like ya lo llevo en las venas sé pero yo no hago realmente la del partner o sí pero luego mejor que los demás y lo sabéis porque tú sabes lo que es hacer que reimaginar y simplemente explosiones tal domingo de resurrección mortal meto hasta putos esqueletos o hacer la superproducción que llevo ya dos años diciendo que que la estoy haciendo sea no es mentira no es mentira fijaos ahora que estoy en sinceridad absoluta la estás haciendo ahora borracho a ver yo estoy anunciando es el previo no es el prio de hicies tío llevas haciendo premios dos años estoy esperando un moto gráfico que saque las putas nubes de la que dije que no es eso es una marca de ahí hay hay abrams y no es jj bueno creo que voy a ir contando porque fijaos el viento que hace que aunque realmente no tenga frío se me está muriendo la mano y no quiero gangrenarme porque fijaos lo marco y ya grabas ahí me ando o algo así pero como que me ando tío yo tengo uno no vale iba a hacer algo de lo que me iba a arrepentir delante de la cámara así que mejor lo cortamos un saludo a toros os quiero más o darle un buen abogado y nos vemos en la próxima